Nuestros amigos Jesús Ramón Soto, el cóndor de Sonora Esto se llama En mi casa me esperan Nuestros amigos siempre Jesús Ramón Soto, el cóndor de Sonora Dice así En mi casa me espera mi madre Mis hijos, mi esposa y mi pobre padre Y a mi madre se me está acabando Por tantos problemas que le estoy causando Cuando llego a mi casa tomado En mi circo me siento brillado Al voltearle la cara hacia un lado Mira una viejita que me está cuidando Se levanta y me dice llorando Que quieres que buscas en un perro entrado Mira bien aquí tienes tus hijos Mi esposa y tu madre te están esperando Mira bien aquí tienes tus hijos Mi esposa y tu madre te están esperando Mira bien aquí tienes tus hijos Se levanta y me dice llorando Se levanta y me dice llorando Que quieres que buscas en un perro entrado Mira bien aquí tienes tus hijos Mi esposa y tu madre te están esperando Mira bien aquí tienes tus hijos Mi esposa y tu madre te están esperando Ahora sí me despido mis cuates Y juro no vuelvo a pisar los bares Porque ya comprendí que mis hijos Mi esposa y mi madre vale más que nadie Porque ya comprendí que mis hijos Mi esposa y mi madre vale más que nadie Y juro no vuelvo a pisar los bares